¡Vamos! Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Hoy domingo 4 de septiembre les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Les saludo a Fernando López, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Un feliz domingo para todos. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Arango, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Méndez, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Náme Vázquez, en la secretaría general, Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa, Astrid Salamán Carraín. Producido por la Oficina de Información y Prensa con la dirección de Diego Monroy, apoyo periodístico Maritza Pardo Rojas y en la edición de Jorge Gutiérrez. Voces del Senado Hoy en Voces del Senado Las víctimas en el exterior no cuentan con los mismos derechos. Analizan el programa de protección a funcionarios. Presidente de Azoinca fue escuchado en plenaria. El sistema de política de posconsumo de residuos sólidos no se está cumpliendo. Segundo, secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Bienvenidos a toda la información legislativa en este domingo fin de semana en Voces del Senado. El senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, formuló un llamado a las distintas entidades del Estado para que presten un mayor acompañamiento a los compatriotas residentes en el exterior que tuvieron que salir del país por culpa del conflicto armado. Esta solicitud la hizo durante el foro de víctimas que se realizó en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño. Tenemos mucho terreno por recuperar en relación con las víctimas en el exterior. Las víctimas en el exterior se sienten, se han sentido invisibles. Han sentido que no han recibido todo el apoyo que debieran recibir para poder registrarse en el Registro Único Nacional de Víctimas para poder participar de la reparación, de la restitución de tierras. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho la Cancillería, pero tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Tenemos que superar ese déficit tan grande que hay de víctimas en el exterior que no están registradas. Hay alrededor de 500.000 víctimas y no llegamos al 1% de esas víctimas registradas en el Registro Único Nacional de Víctimas para poderse beneficiar de la ley. Ya los gobiernos de los países receptores de exiliados colombianos han reconocido que esta ley no es una ley de protección, es una ley de reparación, que es algo distinto, para que se animen esos compatriotas a acercarse a los consulados, a registrarse y a poderse beneficiar del proceso de ley de restitución de tierras y de víctimas. Entonces, ha quedado claro acá que las víctimas necesitan ese acompañamiento más fuerte, institucional y vamos a seguir en la Comisión de Víctimas haciendo sesiones dedicadas a este tema de las víctimas en el exterior. Vamos a ir a Cúcuta a hacer una con las de Venezuela y a otras fronteras para que estas poblaciones que se fueron en medio de un dolor inmenso por haberlo perdido todo en Colombia se sientan acompañadas por parte de la institucionalidad del país. La senadora nariñense Miriam Alicia Paredes afirmó que esa clase de encuentros sirven para valorar que tanto el gobierno ha cumplido con el proceso de reparación de las víctimas. La misión que se consagró en la ley 1448 del 2011 para la comisión tanto de Senado como de Cámara es precisamente eso, escuchar a las víctimas oír nuevas propuestas y por supuesto hacer una valoración de qué tanto el gobierno ha cumplido en todos los programas de rehabilitación, de restitución, de educación, de vivienda, es decir, de una serie de conceptos que están consagrados en la ley que por supuesto son muy importantes para saber si se está cumpliendo a cabalidad con el propósito que tuvo la ley y especialmente que tuvo el Congreso Nacional. Muchas inquietudes, muchas preocupaciones de las víctimas, ¿no? A pesar de que la ley tiene ya de vigencia de cinco años, aún no existe pues una marcada ruta que permita el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos. No nos olvidemos que hoy el registro nacional de víctimas es sumamente alto y en el caso de Nariño asciende a una población de 386 mil víctimas de las cuales el 81% corresponde a desplazamiento y por otras diversas circunstancias pues un porcentaje mucho más bajo. El desplazamiento implica, por ejemplo, en el caso de Nariño y en el caso de Colombia al regreso de la gente a su tierra, a la posibilidad de cultivar su tierra, a la posibilidad de vivienda, de educación, de salud y obviamente que eso tiene unos costos sumamente altos. Que de las reclamaciones que se hace es precisamente la posibilidad de que se fortalezcan esos rubros presupuestales, hoy lo han explicado las víctimas en sus participaciones y por supuesto cuando el Congreso Nacional se apresta la discusión del presupuesto nacional para el año 2017, por supuesto que este tiene que ser un tema muy importante de discusión para efectos de mirar si los patrones presupuestales que se encuentran considerados hoy en ese proyecto pues responden realmente a las aspiraciones que tienen las víctimas. Su colega senador Manuel Enrique Rosero expresó que en el tema de víctimas se ha avanzado pero aún falta y que una de las dificultades radica en el tema presupuestal. Bueno, primero pues muy satisfecho por la alta concurrencia a este tercer foro de víctimas presidido por el senador de la República, el doctor Juan Manuel Galán. Le agradecemos a él haber tenido la iniciativa de venir a escuchar a las víctimas del municipio de Ipiales, del departamento de Nariño, de los colombianos que infortunadamente tuvieron que abandonar el país para proteger y salvaguardar su vida y su integridad, la de sus familiares. De tal manera que aquí nos llevamos muchas propuestas, muchas inquietudes. Hemos avanzado mucho, nos falta quizá bastante. Entonces tenemos que trabajar nuestro compromiso desde el Senado y por supuesto con el doctor Galán sé que vamos a lograr un buen propósito. Uno de los temas fundamentales que se habla aquí es del presupuesto para la reparación, senador. Eso es infortunadamente la dificultad que hoy tenemos en una crisis fiscal como la que atraviesa el Estado colombiano, Bueno, pero confiamos en la voluntad del señor presidente de la República, en el señor ministro de Hacienda y por supuesto en los parlamentarios que estamos comprometidos con esta causa que en ese proyecto de presupuesto para el 2017 se van a dejar unos recursos importantes para continuar con esta tarea de reparación a ojalá a todas las víctimas de nuestro país. Diana Costa, de la Mesa Municipal de Víctimas de Ipiales, dijo que son muchos los problemas que tienen las víctimas de esa ciudad y que el principal de todo es el social. Ipiales en este momento existimos, según la Red Nacional de Información, registradas 10.520 víctimas. Por lo tanto, comprenderán que un pueblo, una población tan pequeña con tanta cantidad de víctimas, pues la parte social ha generado demasiadas dificultades. El delegado de la Mesa Departamental de Nariño, Leonidas Valenzuela, dijo que se debe garantizar la participación de las víctimas en las corporaciones públicas, como consejos, asambleas y congreso, de igual forma que le van a asignar curules a la guerrilla. Efectivamente, con los compañeros de la Mesa Departamental y las Mesas Municipales hemos estado en estos días analizando este tema y en vista del acuerdo final que se ha firmado en La Habana por parte del Gobierno Nacional y las FARC, donde una de las noticias es que existen unas 10 curules de carácter especial para este grupo que se desmoviliza, en las víctimas hemos considerado que si nosotros, siendo en Colombia más de 8 millones de víctimas, bien podemos entonces hacer esta solicitud respetuosa al Gobierno Nacional a fin de que se considere esa posibilidad de crear también una jurisdicción especial donde las víctimas pudiéramos participar en las corporaciones públicas partiendo desde los consejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República, en vista de que ciertamente nosotros constituimos un alto número de población en este país. ¿Y el tema de las tierras? Aquí en Nariño hay una grande dificultad en materia de tierras debido a que, en primer lugar, gran parte de la población nariñense hacemos parte de pueblos indígenas y de comunidades afro donde es necesario, sobre todo en estos momentos, adelantar los procesos de adquisición de tierras, de constitución de resguardo, de ampliación de los mismos, de legalización de las tierras, donde tienen esa dificultad a fin de entregar este recurso a la gente que trabaja y trabajamos la tierra para poder producir, no solamente para nuestro país, sino para otros países y en nuestra región del Departamento de Nariño. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Debates de control político en comisiones. Agradecemos su sintonía en voces del Senado. Debates de control político en las diferentes comisiones. En la Comisión Primera de Senado, se debatió la pertinencia de continuar prestando el servicio de seguridad personal, pagado con recursos del Estado. Además, clarificar la responsabilidad del uso de carros y escoltas utilizados por toda clase de funcionarios y particulares. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que durante el mandato del presidente Santos se ha procurado disminuir los esquemas de protección de funcionarios públicos, incluyendo la del primer mandatario, Juan Manuel Santos. El presidente de la República permanentemente le da instrucciones al ministro del Interior, al director de la UNP, al general Salamanca, de que se disminuyan drásticamente los esquemas de protección, comenzando por el del propio jefe del Estado y los ministros, y siguiendo de ahí para adelante. Y se ha hecho un esfuerzo en esa materia. Ahora, tal vez en lo que respecta a la UNP, Diego Mora presentará cifras concretas, pero en lo que va a ocurrir este segundo mandato del presidente Santos, durante estos dos años que el doctor Mora ha estado al frente de la dirección de la unidad y hemos estado al frente del Ministerio del Interior, tal vez se han desmontado un poco más de 300 esquemas de protección en el país, especialmente 250 de ellos de exfuncionarios del Estado. Al respecto, el senador citante del Partido Conservador, Hernán Andrade, le respondió al ministro del Interior que a pesar de las reducciones, se debe seguir articulando las diferentes divisiones encargadas de la seguridad de los funcionarios para que en Bogotá y en las demás ciudades se haga un uso responsable de la protección del servicio de seguridad social. Aquí hay varios temas. Una cosa es la UNP y otra cosa la DIPRO. Y para la muestra un botón. Nosotros no tenemos sino uno de la UNP, el resto son de la DIPRO. Los costos de la DIPRO, esos están allá en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y esa es otra suma de recursos. Aquí está la ministra, secretaria de Hacienda del Distrito, para el tema de seguridad de los concejales de Bogotá y del Distrito. Entonces, el tema no es solo UNP. El tema es articular todo y cuánto vamos a disminuir, cuánto vamos a poner acá en la disminución. El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, sustentó que la entidad a su cargo ha cumplido el derecho que establece el programa de protección conformado por la Policía y la Fiscalía, el cual se encarga de la protección de la presidencia, congresistas y concejales. Asimismo, explicó de dónde vienen los recursos. ¿Eso qué implicó? Voy mezclando de aquí a allá. Que en el año 2014 la unidad se gastó. No estamos hablando presupuestalmente, estamos hablando de gasto efectivo sobre los esquemas de protección. 524 mil millones de pesos. ¿Qué de dónde salieron? Del Presupuesto General de la Nación, que fueron cargados directamente al presupuesto de la Unidad Nacional de Protección. ¿En el 2015 qué hicimos? En el 2015 nos gastamos 489 mil millones de pesos. Pero de esos 489 mil millones de pesos, 62 mil millones de pesos fueron en convenios interadministrativos con cada una de las entidades públicas, a las cuales les cobramos los medios que estábamos utilizando para la protección de sus funcionarios. En el 2015 solo se hicieron convenios por 10 mil millones de pesos. Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán aseguró que este nuevo esquema democrático de seguridad, ninguna institución debe asumirlo en su totalidad. Veníamos de un esquema institucional que solo puede uno calificar al senador Andrade como totalitario, porque el DAS durante toda su época de existencia se convirtió en una institución propia de un régimen totalitario, no de un régimen democrático. Ninguna institución en un régimen democrático puede acumular funciones de policía judicial, de escoltas, de migración y de inteligencia y contrainteligencia. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Voces del Senado El senador de Cambio Radical Germán Barón Cotrino hizo un llamado al ministro del Interior Juan Fernando Cristóbal para que funja en su condición de jefe de la cartera de este gobierno y deje de generar conflictos al interior de la unidad nacional. Él como ministro de la política debe fungir por unir los partidos en torno al plebiscito que votaremos que sí, pero lo que no nos impone es una incondicionalidad de no hacer observaciones. Quien no ha leído es el ministro. Si ustedes recuerdan, en el acto legislativo se estableció que podría tener modificaciones lo acordado en La Habana, de tal manera que cualquier inquietud, que es lo que puede surgir en cualquier ciudadano o en cualquier colombiano, y máxime en nosotros que representamos a varios colombianos, es la posibilidad de hacer observaciones en temas que nos parece importante aclararle a la opinión pública para que se vuelva viable el plebiscito. De no ser así, lo que haría el Congreso es simplemente pupitrear. Y entonces, ¿qué sentido tiene el artículo transitorio que dice que podrá haber observaciones? Es totalmente irresponsable lo que dice el ministro, porque perturba el ambiente en un tema que de por sí ya tiene enemigos grandes, y donde nosotros, fungiendo por el sí, pues nos limita de una manera absurda la posibilidad de aclarar dudas. Voces del Senado Y continuamos con más noticias aquí en Voces del Senado. Más de 2.300 docentes que se encuentran apostados en la Plaza de Bolívar buscando una solución con el gobierno nacional y el apoyo del congresista liberal Luis Fernando Velasco, quien indicó que son más de 10.000 niños que se encuentran sin asistir a las aulas de clase debido a este cese de actividades. Por intersección del senador Velasco, ante la plenaria del Senado, el presidente de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca a su inca, Fernando Vargas, expuso la grave situación que están viviendo los profesores de esta región. Asimismo, exigieron la departamentalización del servicio de salud. En este momento, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Prestaciones, es el responsable que en 20 días no se hayan reunido para resolver dos peticiones. La primera es que el contrato para la prestación del servicio médico asistencial a los educadores del Cauca sea de carácter departamental y no regional. Nosotros necesitamos, para tener mayor control y seguimiento, de los dineros que nos corresponden para el servicio de salud, que sea para el Cauca y no con otros departamentos. Lo segundo, poder implementar junto con Gobernación y Alcaldía, que sea el Estado el que responda por la salud del Magisterio. Claro, con la red pública y la red privada. Esas peticiones ya han sido ampliamente difundidas. Hoy estamos aquí en la capital exigiendo que el FOMAD decida que en el Cauca va a ser el contrato de carácter departamental. Eso es lo que nos tiene a más de 2.300 personas aquí reunidas. Hasta que la exigencia no sea cumplida, no nos vamos a ir de la capital. Debates de control político en comisiones. Mil gracias a todos los oyentes que se encuentran en sintonía por las más de 51 emisoras de Radio Nacional de Colombia en voces del Senado. Durante el debate de control político, al ministro de Ambiente, el senador Juan Diego Gómez, afirmó que se evidenció que el sistema de política de postconsumo de residuos sólidos no se está cumpliendo, lo que genera preocupación. Por lo tanto, se debe trabajar a fondo en mejorar estas falencias. Lo que tenemos que decir es que hay un asunto bastante complejo por cuanto se evidenció en el debate que el sistema de postconsumo, que es lo que se refiere a la responsabilidad extendida a los productores en referencia a ciertos productos de recolección selectiva que ha establecido el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no se está cumpliendo. Hay una preocupación de fondo, hay unas denuncias precisas de los ciudadanos. Por fortuna, la actitud tanto de la directora encargada de ANLA como del ministro de Ambiente fue una actitud constructiva, una actitud tranquila en la que aceptaron que se tienen falencias de fondo y en la que vamos a trabajar conjuntamente en la elaboración de un proyecto de ley que busque aminorar el impacto ambiental que se está generando en las ciudades con estos elementos. Senador, ¿usted cree que le ha faltado a la ANLA adelantar medidas más concretas y sanciones más efectivas frente al tema de las irregularidades que se vienen presentando en materia de licencias ambientales y demás? Sí, pero digamos no lo podríamos someter solo como aquí ha faltado gestión, ha faltado soporte por parte de la autoridad. Lo que creo es que hay una concentración enorme de funciones y una concentración enorme de actividades administrativas que le están quitando el oxígeno a la entidad, que por dedicarse a visitar las obras, a realizar los licenciamientos, están dejando de lado los procesos sancionatorios y son tan o más importantes porque lo que está sucediendo es que se tienen unas normas que obligan a la gente a cumplir, pero no tenemos un sistema que los pueda obligar de manera que lo que hoy se presenta como un sistema obligatorio termina siendo un sistema voluntario en la práctica porque es más fácil acogerse a que la autoridad inicie un proceso sancionatorio que va a terminar en un vencimiento de términos y no va a tener ningún tipo de fuerza, ningún tipo de sanción contra quien sea usuario o contra quien haya violado la normatividad. Creo que es lo que tenemos que corregir de fondo en el proyecto de ley, es establecer un sistema confiable, con sistema de información y trazabilidad, con autoridad, con competencias y con procedimiento sancionatorio para su fin. Para terminar, senador, usted hacía un llamado al ministro de trabajar mancomudadamente entre la ANA, el ministerio y el Congreso. ¿En qué consisten esas dos propuestas que usted hizo? Bueno, la propuesta esencial consiste en que revisemos específicamente uno de los ítems que hay allí que es muy, muy, muy importante para el país, que es el tema de las llantas usadas, que están sometidas a posconsumo y todos los ciudadanos vemos cómo en todas partes, en la misma ciudad de Bogotá y en las ciudades capitales, en Medellín, de donde soy originario, vemos las llantas usadas botadas en las calles, cuando existe una obligación por parte del importador y del comercializador de disponer finalmente a aprovechar esos recursos. Allí le pedimos que revisáramos todos los sistemas de gestión y adicionalmente que trabajemos conjuntamente en dos asuntos, una reforma que se está haciendo a las resoluciones y un proyecto de ley que busca incorporar todas esas resoluciones en un gran sistema nacional de posconsumo y aprovechamiento de residuos sólidos. Debate de control político en plenaria La crisis de SaludCop fue analizada en plenaria de Senado por los congresistas Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático Alternativo y Jorge Iván Ospina del Partido Alianza Varde, con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Durante su intervención, el senador Robledo cuestionó sobre la pérdida de 1.4 billones de pesos de la sanción que la Contraloría le impuso a SaludCop, entre otros temas. Por denuncias mías y de Daniel Coronel, la Contraloría de Sandra Morelli le abrió una investigación a una serie de apropiaciones ilegales que hizo SaludCop de recursos públicos. Y eso terminó en una sanción de 1.4 billones de pesos a esa EPS, ordenándole devolver esos recursos. Hace unas semanas, antes de entregar la fiscalía al fiscal Perdomo encargado, en algún medio de comunicación le dijeron, bueno, doctor, ¿y en qué va ese proceso? Ya en lo penal, en relación con ese defalco de esa suma importante. Y él dijo cosas como estas, se habla mucho de la gran corrupción de SaludCop, pero las pruebas no existen, dice el fiscal encargado. Dice, la liquidación o los liquidadores de SaludCop hablan de 70 mil millones de pesos y no de 1.4. O sea que se esfumó ahí en esa afirmación del fiscal, se esfumó el 94% de esa, digamos, de esa sanción señalada por la Contraloría General de la República. Metió también una baratija de que era que él tenía un caso que le habían dicho alguna cosa, el superintendente Morales, que era que lo que pasa es que había habido como una especie de conspiración en la Contraloría contra los pobrecitos de SaludCop y que eso también lo estaban mirando. Y al final dijo esto, que fue probablemente de lo más grave que dijo y que en parte explica por qué adelante usted debate. Dice, hay otro tema interesante aquí en este tema de SaludCop, o en los temas de la salud, es que hay muchas hipótesis delictivas en las que no son claras. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice esto, porque hay una interpretación de una norma que dice aquello, porque una cosa y la otra. Y esto también debe ser parte de una discusión jurídica. Y este es el centro de mi debate. Este es un sistema montado, en medio de una gran confusión, que permite que cualquier rábula apertrechado en un título de abogado se invente cualquier teoría para proceder en contra de los recursos públicos. Y este es un fenómeno que viene sucediendo desde hace 25 años, sin que se tomen los correctivos que se deberían tomar. Lo resumo de esta manera, robar al sistema de salud en Colombia es una ganga. Por su parte, el congresista Ospina solicitó que todos hicieran la pregunta de ¿cuántos años quisieran vivir? Si todos nos hiciéramos esa pregunta, conoceríamos la importancia de tener un modelo de salud que dignifique la vida. Pero si todos adicionalmente nos diéramos cuenta que esa es la pregunta que se hacen los colombianos y las colombianas, nos daríamos cuenta de la importancia de preservar la vida, señor ministro. Preservar la vida, la única vida, aquella que nos da la oportunidad de disfrutar, de reír, de amar. Si nos diéramos la oportunidad de comprender que la vida se alarga con un sistema de salud oportuno y eficaz, seguramente pensaríamos más en el modelo de salud que hoy tenemos. El ministro Gaviria calificó ese debate como un refrito de los refritos y que ya se tomaron las medidas para solucionar dicha crisis. Cuando el señor Mauricio Santamaría era ministro de Salud y similar a otros dos debates que hemos tenido en este mismo recinto sobre el mismo tema, circunscritos a la problemática de salud, pero de una forma un poco más general sobre la problemática del sistema. Yo lo quiero decir con todo respeto. Este debate es un refrito, o ni siquiera este, este debate es un refrito de un refrito. Aquí no se ha dicho nada nuevo. Y el senador Robledo de alguna manera se quedó con una historia que termina el año 2011. Nada se dijo en este recinto del conjunto de medidas y políticas públicas, incluidas leyes aprobadas por este Congreso, que se han dado a partir del año 2011 y quiero demostrar cómo las cosas hoy son muy diferentes a las que existían en el año 2011. Y de alguna manera resolver este equívoco, que yo creo es el equívoco en el que está montado este debate, este refrito, porque no es otra cosa que eso, un gran refrito. Primero se dijo aquí que nada ha pasado. Yo quisiera proponer un corte de cuentas. En el año 2008, la Corte Constitucional emite la famosa sentencia T-760, donde básicamente le dice al gobierno en su momento que había que avanzar en tres dimensiones sustanciales, donde las promesas iniciales de la ley 100 del año 93 y lo que se dijo después y el incumplimiento de una jurisprudencia repetida había quedado atrás. Y se dijo, este sistema debe moverse rápidamente hacia la cobertura universal, hacia la igualación de los planes de beneficios y hacia la ampliación integral del plano obligatorio de salud. Pues todo eso ya se hizo. El senador Mauricio Aguilar rechazó las afirmaciones del ministro Gaviria, en las que señala que el debate es un refrito y dice que es hora de que el gobierno le preste atención a la crisis que se viene presentando con el sector de la salud. Secuestro. Desaparición forzada. Víctimas de minas antipersona. Desplazamiento forzado. Reclutamiento de menores. Homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Voces del Senado. Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, Voces del Senado finaliza la emisión por el día de hoy. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7.05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Col. Agradecimiento muy especial a todos los oyentes que han estado interactuando a través de estas diferentes redes sociales. Para ampliar más información, escríbanos a prensa arroba senado punto gov punto co. Les deseamos un feliz domingo. Nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana en nuestro horario habitual sábados y domingos 7 y 30 de la mañana con los hechos legislativos que ocurren en el Senado de la República. Una feliz semana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.